Música 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 Chorraco ¿Ya? Sí, lo estoy grabando Más fuerte, más fuerte el chorro ! Música 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 Cómo Música 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 Ya quedas Vale, limpiarlo, limpiarlo Eso... eso puede ser como alguien... Vale, vale, limpea Dame papel, por favor, tía Cámara se mueve y Ansel se tira Eso asusta que no veas, eh Qué asco Espérate, no, no Mira la cámara Levanta o saco él esto de ahí, mira Sí señor, con esta línea nos vamos a forrar A ver, ¿vuelvo? ¿Estás bien? Un Mario, no te preocupes Pero tío, huye de ella Es que no se muere de nada ¿Qué busca? Mira para arriba Mira para arriba De un lado que no se vea el tope, eh Huele a muerto y no se ve Ahí crees que es ese de... Bueno... Sí, sí Sembrando... ¡Ay, ay, ay, ay! Ángel Primero coges la tarta Yo te estoy grabando ahí, primer plano Tira para delante Tira para delante ¡Pamone! El generador El generador Se me muere ahora Ahora, ahora No le escupe a mi Abrelo Así es como Más fuerte Mano Malto me llegó Te pones Abel soy Rafa, ¿Cómo andas? No muy bien Me duele la cabeza Escucha Abel Rafa, escúchame Sé lo que me vas a decir y no Escúchame, estamos tratando Aguanta ahí, eh Estamos tratando con una cepa de lepra desconocida Ahora lentito, vamos a seguir, eh Moviendo Yo sigo el diálogo Abel, estamos tratando con una variación de lepra desconocida ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí?